Otra cosa como comentaba, si podíamos seguir hablando de lo mismo, de la expiación para uno mismo. Y usamos la palabrita esta, dejar que experimente, lo que voy a leer es dejar que se quede ahí. Pero una de mis palabras favoritas en los evangelios era esto, cuando le preguntaban a Jesús, ¿cómo es el reino de los cielos? Y él tenía varias comparaciones. Si te das cuenta de la calidad de la respuesta, porque la pregunta es honesta, le decía, explícanos a nosotros como niños para que lo podamos entender. No era una pregunta trampa como había veces que le hacían. Entonces, de esas preguntas surgieron muchas interpretaciones de cómo es el reino de los cielos, la de grano de mostaza, todas estas son más conocidas. Pero hay una que me encanta. Es como una mujer que hace pan. ¿Os acordáis de esta palabra? ¿Alguien ha hecho pan, verdad? Tienes que meter la levadura en la masa y amasarla, amasarla, amasarla. Y luego, ¿qué es lo importante de hacer pan una vez que amasas? Dejar que fermente, no hacer nada. Y ya va subiendo por sí solo. Las enseñanzas del curso, las ideas que te plantea Jesús, son la levadura que tú tienes que amasar en tus circunstancias de vida. Dale que te pego, dale que te pego y las vas integrando en ti. Y es importante amasar para que se integren. Pero luego es importante no hacer nada más. Porque si conmuevo seguimos amasando, porque yo quiero estar en el control del cotarro, no subirá el pan. Esa es manera muy astuta. O tú veces tortas, bizcochos. ¿Qué pasará si cada tres segundos abres el horno a ver si el bizcocho ha subido? No subirá nunca. ¿Has hecho eso? Entiendes lo importante de ir amasando y luego de dejar fermentar. Porque aunque estás eligiendo no hacer nada, estás eligiendo construir la confianza. Porque al momento que la levadura está recién amasada no parece que vaya a ser nada. Y cuando tú esperas, ves que sí hace. El perdón es tranquilo y sosegado. Observa, espera y no juzga. No hace nada. Eso es el reino de los cielos. Cuando Jesús le explicó a un niño, a un discípulo, que quería aprender, un apóstol se llaman que quería aprender. Dice, esto es el reino de los cielos. Lo que yo estoy dando, ¿qué? es la levadura. Era tú ponla en práctica. Y deja que fermenta. Ponla en práctica. Y deja que fermenta. ¿Tiene alguna de las preguntas trampa? En esta moneda, en esta moneda, hay la cara del César. ¿Debemos pagar impuestos? ¿O pobres que se sentían extorsionados? Desde el punto de vista del ego, esas son todas las situaciones. Todas las cosas que se te ocurren. Haces una cosa, la cagas. Haces otra, la cagas. Esa es una pregunta trampa. Desde el punto de vista del ego no hay salida. Hagas lo que hagas, gana el ego. Y Jesús lo único que ha hecho es, estando muy presente, que ha dicho, montarme una moneda que yo la vea. ¿Y de quién es esta cara? El César. Pues al César lo que es el César y a Dios lo que es el César. Los politólogos han interpretado esto como la respuesta más política de toda la vida. Pero Jesús no habla de política. No olvides apuntarte muy sutilmente. Yo estoy hablando de otra cosa. Yo estoy hablándote de que has de ir a la mente. Al César lo que es el César y a Dios lo que es el César. Y tú eres el César. Esas son las preguntas trampa. Alguien con el nivel de conciencia, por usar un término, o alguien con una mente que sabe que no está en este sueño, no la puedes pillar con los argumentos del ego. Porque sabe que el propósito de todo el argumento es reforzar tu creencia de que estás aquí. Y la mente despierta, sabe que nunca ha podido estar aquí. Y nosotros tratamos de que se nos saque de aquí. Esta es la pregunta trampa. Yo cada vez que le digo a Jesús, ahora en términos prácticos, ¿cómo hago para que mi suegra no me haga perder la paz? Le estoy haciendo una pregunta trampa. Porque quiero que me dé una receta mágica que evite el hecho de que yo tengo que mirar que estoy eligiendo el sentimiento que experimento. Parece que la causa de mi dolor es externo. El espíritu, la cordura, no está loca. No va a acceder a esa petición de la forma en la que yo quisiera que accediera. ¿Pago impuestos o no pago impuestos? No me busques la respuesta en otro ámbito. En realidad, tú estás experimentando lo que has elegido. ¿Quieres verlo? ¿Quieres despertar, dar un paso más en esa elección? ¿O quieres reforzar el sueño? No hay más alternativas. Para una mente que sabe que sueñas, no hay más alternativas. Para una mente que se cree soñando y crees que su vida transcurre aquí, hay millones de alternativas. Que venga el domingo que viene, que no venga, que tal cosa pase, que no pase. Si yo hubiese hecho tal cosa, pero o si esta persona hubiese... Esta complejidad, lo único que es, es un imán para distraernos. Dado que esa complejidad está... Dicen, espera, déjame no caer en esta trampa. La respuesta de Dios tiene que ser simple, viene de Dios. No voy a ponerme Dios una respuesta que sea un rompecabezas. En el momento en que mi estado mental está tan alterado, ¿verdad? El Espíritu Santo no te viene a recitar la metafísica del curso. Te diría, eh, un momento, respira. Hazte presente. Eso es el consejo. Sosírate un poquito. Cosas simples que sabes que puedes hacer dentro del miedo. Y luego lo dejas entrar a él y ya ves como la claridad y el discernimiento se hacen paso. Esas son todas las preguntas trampas. Nosotros hacemos a la realidad preguntas trampas todo el tiempo. Él lo pone muy elegantemente en el epílogo. Dice, el ego puede preguntar cómo ocurrió lo imposible. ¿A qué le ocurrió lo imposible? Y lo puede preguntar de muchas maneras. Una pregunta intelectual es una forma. Bueno, si estamos en el cielo, ¿cómo es que decidimos salir para volver a estar? Vaya tontería. Lo que esa pregunta no reconoce es que nunca ha salido al cielo. La pregunta en sí es la afirmación de quiero estar fuera. Quiero darme cuenta que he podido salir. Pero también se lo pregunto cuando le digo ¿por qué estoy enfadado por esta situación? Haz que la situación cambie. La situación no tiene nada que ver sobre tu estado de ánimo. Yo te conozco. Yo sé que eres una mente con el poder de elegir paz. No hay respuesta para esto, dice Jesús. Esta pregunta trampa de cómo es que nos hemos podido separar si todavía estamos en el cielo, bla, bla, bla. No hay respuesta para esto. Solo una experiencia. Busca la experiencia y no dejes que la teología te retrasa. Ahí está nuestro miedo disfrazado del buscador espiritual. Lo que se suponía que era el dedo que apunta a la luna, como dicen los maestros Zen, ahora se convierte en el enfoque de estudio. Lo importante no es el dedo, decían los maestros. Lo importante es la luna. El dedo está apuntando a algo. El curso de milagros está apuntando a algo. Y ahora le vamos a poner velitas y lo ponemos en la mesa. Esta es la nueva Biblia, es el libro sagrado nuevo. Lo que de verdad es sagrado es el espíritu que está en ti. Gracias.